La abertura a lo que es el comercio nunca ha sido tan fácil, pero a la misma vez es triste ver que la cantidad de negocios que día en día en día llegan a tener que confrontar la realidad de que esta pandemia los está obligando a cerrar. ¿Cómo es esto? Podríamos decir que la tecnología sí nos da abertura a ingresar al mundo empresarial de una manera muy fácil, pero también la tecnología está destruyendo a muchos negocios. Quien no está evolucionando terminará muriendo en esta guerra empresarial.